hola familia feliz domingo un saludo para todos aquí desde españa y bueno la bienvenida a los nuevos suscriptores como siempre hacemos y bueno el día de hoy les traigo un vídeo acerca sobre una forma de poder legalizarse aquí en españa que es la más común por los extranjeros llamada a rayos sociales antes de empezar quiero decirle brevemente que aquí en españa seguimos confinados por el tema del virus y bueno nada domingo salen los niños a la calle por una hora y esperamos que pronto podamos salir los mayores el presidente anunció que para el próximo 2 de mayo es muy posible que podamos salir a hacer deporte y que podamos dar pequeños paseos también y bueno en cuanto a todo lo que he dicho de los que quieren emigrar yo personalmente me lo plantearía bien ahora en estos momentos porque la situación en españa está caótica va a ser caótica el gobierno ha gestionado la crisis entonces va a ser un desastre tanto después la economía va a ir al piso empleo no va a ir casi la mayoría de los autónomos que tenían pequeños negocios se hubieran obligado a cerrar así que nada como dicen en el Bayway que no envase y bueno nada quería comenzar con este vídeo sobre la radio social que ya muchos conocerán que existe aquí en españa y que es una de las formas de poder regularizarse entrando una vez con visa de turismo entrando de la manera que se va a ver con este vídeo como siempre digo no estoy alentando a nadie a que venga a España a quedarse de manera regular ya que como quiera que sea eso no está bien y no está bien visto por la ley simplemente lo digo porque bueno es un arraigo que si están aquí bueno se pueden apoyar este arraigo es una autorización de residencia temporal béisbol que es por circunstancias excepcionales entonces y llamado a regreso social béis entonces una vez estando aquí en españa de forma resumida se lo voy a ver si ahora les voy a mostrar unos diapositivos que tengo preparadas pero de forma general una vez entrado aquí a españa deberían de obtener documentos que acrediten la fecha de entrada a usted una de esas será que le ceden su pasaporte en emigración la otra muy importante también podría ser en el lugar donde vayan a vivir el empadronamiento vale que es súper importante el empadronamiento y lo otro que sirve también para demostrar su permanencia durante tres años aquí en españa es de hecho no puedes no puedes salir del país en esos tres años vale no puedes salir del país si no tienes derechos si vas al médico por favor guarda si te dan una receta guarda si tienes una cita para un especialista cosas que puedan probar de que te cajas también si tienes el recibo domiciliado también guárdalos todo 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 lo que pueda demostrar que ha estado en tres años en el país por favor es importante que lo guarde entonces nada les voy a mostrar las diapositivas arraigo social en españa como lo venía diciendo es una residencia temporal o circunstancias excepcionales que tiene una vigencia de un año este permiso se da a aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran en nuestro país y tengan el vínculo familiar y laborales o por su parte se encuentren integrados socialmente por tanto el arraigo que podrás el tipo familiar laboral o social dependiendo de cada caso siendo que el último es el más frecuente que el que vamos a hablar hoy que en nuestro caso el arraigo social ves este de aquí entonces los requisitos para obtener el arraigo social uno de ellos no soy ciudadano de un estado perteneciente a la unión europea el espacio económico europeo o de suiza el otro es carecer de antecedentes penales en españa en los países de residencia anteriores por delitos existentes en el ordenamiento español haber permanecido un periodo mínimo de tres años en españa de manera continuada vale cuando lo explicaba ahorita que es de manera continuada quiere decir que no pueden salir del país para poder cumplir con ese requisito la docencia en el país durante estos años no pueden superar los 120 de igual la mejor manera de acreditar estancias continuadas será a través de certificado en programas lo que le ha venido en la dual no tener prohibida la entrada a españa en el vínculo con otros extranjeros residentes o españoles o bien contar con un informe que demuestre que verdaderamente existe una intervención social este informe se debe ser emitido por la comunidad autónoma en la que se encuentra domiciliar interesado contar con un contrato de trabajo firmado por un periodo mínimo de un año además la empresa o empleador deberá aparecer inscrito en la seguridad social y el estar al tanto de sus obligaciones no nos tenemos un minuto en lo que es el contrato contra trabajo normalmente sí es un contrato de jornada completa que decir 40 horas semanales y hay dichos empleos que que bueno puedes puedes tener una jornada para hacer creo que por ejemplo en las personas que se dedican a la limpieza doméstica y eso pueden tener dos contratos de diferente empleador cada una jornada jornada parcial es decir a 20 horas cada uno que los dos hagan la suma de 40 en este caso también podrán presentar documentación de esa que alguien preso oficial de solicitud de arraigo social con duplicado x10 que le voy a dejar en la descripción del vídeo el link de donde se lo pueden descartar vale copia completo el pasaporte título de bienes o cédula de inscripción convivencia mínima de cuatro meses documentación acreditativa de la permanencia continua en españa certificado antecedentes penales despedido por las autoridades del país o país en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la entrada españa certificado matrimonio del registro de paria certificado nacimiento informe de intención social en la comunidad autónoma del domicilio habitual de solicitante contrato de trabajo las características exigidas firmadas por el empleador copia del nif de la empresa escritura de la empresa y copia de la capacitación en su caso la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión seguimos declaración del irpf o del iva eso la declaración de impuesto al memoria descriptiva de la composición realizar las ocupaciones realizantes documentación que agredite tener medios de vida suficientes para su mantención declaración responsable o comunicación previa y en su caso justificante pago del tributo correspondiente debe pagar las tasas actualizaciones o licencias que se siguen para instalación de apertura o funcionamiento de la actividad proyectada por ejercicio profesional acreditación que encuentre con inversión económica suficiente o compromiso de apoyo por parte de instituciones financieras u otras proyecto de establecimiento o actividad realizar con indicación de intervención prevista sobre la actividad esperada y en su caso pues tu trabajo cuya creación se prevé vale aquí les dejé bueno la los requisitos fundamentales vale creo que todos y toda esta documentación se deberá presentar en la subdelegación del gobierno provincial de la donde estén en paro no es donde estén viviendo y bueno a ver como han visto es un poco complicado es tan sencillo ya no es que llevo tres años en españa y ya no puede decir no debes encontrar un empleador que te da un contrato por un año no puede ser menos de un año por un año mínimo a jornada completa y cobrar el salario mínimo interprofesional vale también es importante eso entonces nada espero que les sirva de ayuda aquí les voy a dejar el link del portal de migración donde descargase dichos formularios les deseo un feliz domingo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!